Ayer como a las cuatro y media le arranqué las basuritas aquí y era una basura pequeña así y se la despegué y me metí para mi casa adentro y ya mi hija estaba aquí parada y ella me dijo mamá ven dice se apareció la virgen aquí en la palmita le digo como Dice si ya empezamos a sacarle fotos y le enseñamos a la gente y venía mucha gente a verla ya y le digo ay no que regalo me dio Dios tan bonito y se ponen velas se arregla se limpia se hacen altares y después ya el sacerdote o el obispo pues ya ve si no hay truco porque hay gente que lo hace para ganar verdad que no hay truco Que le echan la limonita y luego ahora si se benefician ellos y entonces pues si se recomienda que sea gente honesta que no sea mañosa Cierto que se apareció que sea un mensaje para cambiar verdad la deforestación el cambio climático el la inseguridad Es como un aviso para que todos nosotros cambiemos de modo de pensar de modo de actuar Yo siento que es una imagen que nos mandó Dios un mensaje que nos quiere dar y yo pues yo siento que estoy muy contenta la verdad Yo le tengo mucha fe y siento que ella me ha hecho un milagro Si Y cuando fue esto? Ayer en la tarde como a las cuatro y media Como se dieron cuenta de un pedazo de galleta Si se ve verdad ¿Tu niña fue la que la decolí? Sí, acá está tu ¿כá mi Es 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 Sí Gracias por ver el video.